Te 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 dijeron ya Algo en lo menor esta noche Te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Voy a llevar mi chamaca Y loca en hogar Pues yo quiero estar con ella Te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Nos vemos al ratito Allí en el salón Ponte pantalones pues vamos a volar Trae a tus amigos y amigas también Ya verás que todos ellos la van a gozar Te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Eh, vamos al rock Vamos al rock El rock Vamos al rock Vamos al rock Algo en lo menor esta noche No te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Voy a llevar mi chamaca Y roja en olear Pues yo quiero estar con ella Te dijeron ya Algo en lo menor esta noche Algo en lo menor esta noche Algo en lo menor esta noche